Oración a la mujer nueva, que tus despertares te despierten de ojos y de mente, y que tengas por enseñar tanto a la luz como la luz a ti. Que te sientas un ser nuevo al despertar a un día nuevo, que te entregues a esta claridad como te abandonaste a la oscuridad que te durmió, y que encuentres rayos de sol hasta en los días que te esperan rayos con lluvia. Que sepas construir las primeras horas de la mañana con lo más positivo, que te dé algún rincón nuevo, algún instante nuevo, o alguna persona antes no conocida. No te olvides de saborear la comida como la soledad, y que no te duela. Compartir la mirada como compartes la soledad, y la comida no des nada por sabido, ni nada por perdido aprendiendo a aprender del niño y de la anciana. Ahora, detente a escuchar, y a escucharte y comparte, solo si estás preparada. Encuentro algún momento de recogimiento durante el día, aunque sea breve, para agradecer a la tierra de donde vienes, o al árbol madre del que caíste, o al agua, que te acunó y te sació, o al aire, que te meció haciéndote sentir frío, pero también vivo, o al fuego, que te reprende y te calienta, intenta, y a los cielos que te han hecho tan pequeñas, que te pueden proteger, intenta decir lo que sientes, pensar lo que dices, y sentir lo que piensas, ama, más de lo que te amas y exige, menos de lo que te exiges. Pronuncia amor en alguna ocasión, aunque esta palabra no te regrese, si tienes brazos, abraza. Si tienes labios, besa, en alguna ocasión del día, procura recogerte antes de que la luz desaparezca, que los atardeceres te sorprendan, mirándoles por los cristales. No pierdas la capacidad de maravillarte aún por las cosas más pequeñas, y agradece llegar cansada a casa, y satisfecha, porque en el día de hoy has sido más protagonista que pasiva, y con ello te habrás ganado la noche. Límpiate de calle, bajo los chorros, cena algo ligero, bebe siempre agua, ponle el título al día, toma un último libro, y con ello te estarás procurando un sueño, tranquilo, sin malos espíritus y relajada. Apaga los ojos, enciende los sueños, bosteza como dudando de todo, y ya lo tenemos. Te levantaste, novata, y te acuestas, experta. Ah. ¡Gracias!